Buenas, mi nombre es Yoselin Pacheco y soy de la sede de Aguasarcas. Mi experiencia en el Cinein, yo entré a él desde el 2009, me di cuenta porque un profesor de música me había contado de aquí, del Cinein, entonces a mí me interesó, pero mi mamá fue la que me metió en realidad, entonces, bueno, buscamos información más que todo, y la primera reunión fue en la Escuela María Salazar Mora, ahí fue donde todos los chiquitos, por decirlo así, porque éramos muchos, nos fuimos ahí, entonces ya nos dieron información que cuándo eran las audiciones, y ya entramos, yo fui de la, bueno, yo pasé la audición en la primera. El Cinein nos ha enseñado muchas cosas como estudiantes, como personas, gracias a ellos, nosotros que hacemos audiciones o estamos aquí, podemos conocer a muchas personas, sea de cualquier parte del país, y eso es algo muy bonito, porque cada vez que usted conoce a una persona, y sabe de él, y sabe que le gusta la música, y que está con usted, es algo que no se cambia, porque es algo que todos compartimos, entonces el Cinein nos da esa oportunidad, porque todos somos Cinein, todos estamos juntos en algún momento.